Cumpliéndose 22 años del 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos dio inicio este martes a la Jornada Mundial por Aquí Pasó Chávez, en Washington D.C., con el fin de rememorar el legado político y social del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Lo vimos pasar allá en Nueva York, ayudando a los pobres de Nueva York, llevándoles la calefacción, llevándoles el combustible, lo que se requería para que no sufrieran en los inviernos. Claro que Chávez pasó por acá y estuvo muchas veces allá en Naciones Unidas, defendiendo a la República Bolivariana de Venezuela y haciéndose respetar como nuestro presidente, el presidente de nuestro país. La jornada comenzó en la capital estadounidense con un cineforo en la cual movimientos sociales, activistas, intelectuales y organizaciones sociales comprometidas con el cambio y la lucha social en este país expresaron su agradecimiento con las políticas impulsadas por el presidente Chávez a favor de los más necesitados y la integración regional. Él fue un líder revolucionario que dejó un legado en un corto periodo de tiempo y no solo para los venezolanos. Yo tuve la oportunidad de ir a Venezuela en el 2007 y pude ver cómo le cambió la vida a la gente en los barrios, dándole acceso a la educación. Diversas actividades se realizarán en el territorio estadounidense en conjunto con los consulados venezolanos como parte de la jornada Por aquí pasó Chávez, la cual culminará el próximo 5 de marzo, fecha en la que se conmemora un año de la partida física del Comandante Supremo.